Hola a todos, hoy voy a hacer mi house tour de vuelta porque he remodelado algunas cosas, no todas entonces me gustaría volver a hacer mi house tour Ok, vamos a comenzar, esta es la parte de afuera, acá hay una silla como pueden ver y hay una mesa con esto de perrito que hace olor, no sé, ok, vamos a entrar adentro y esta parte sí la he remodelado pero no sé si me gusta tanto o sea que es como una sala de trabajo, ahí una estantería creo que la voy a remodelar de vuelta y acá un banquito de los gratis y aquí hay para sentarse, hay el perrito, no yo Ok, acá hay esta parte, acá hay un espejo y puse esta estante para poner aquí una velita y un sobrecito Ok, aquí hay abajo esta planta de perrito Ok, vamos a proseguir con la cocina, la cocina está totalmente igual o sea, no la he cambiado las mesas también, lo único que he puesto aquí está como plantita y creo que este cuadro también, no sé Ok, el baño está también totalmente igualito, no lo he cambiado y también en el estudio también Ok, vamos a proseguir con el piso de arriba Ok, vamos a subir al piso 2 Ok, como ven ya estamos aquí en el piso 2 Este es el patio, ya no lo he cambiado, que yo sepa porque los tiones me gustaron de verdad He tocado que hay muchos, pero estos me gustaron Aquí la parrilla está totalmente igual y todo Aquí puse un abanico porque hace muchísimo calor como aquí no hay una ventana que se pueda cerrar Entonces lo puse ahí porque hace un calor de verdad horrible Ok, mi cuarto sí lo he remodelado porque no me gustaba antes Esta es la mesita de Daniel y esta es la mía Ok, aquí tengo un kit de primeros auxilios que siempre se va a necesitar Acá tengo ahí unas pinzas Aquí tengo como un remedio, no sé Ahí Y ahí se me paró Acá tengo un remedio Ay, se me abrió Para perritos Creo que la caja está acá Ahí esa de perritos Y siempre hay que tener un kit de primeros auxilios O sea, por si acaso Por si alguien se lastima Yo lo tengo acá en mi cuarto Por si algo pasa Y bueno, pues esta es mi mesita de luz Este es mi celular Ok, y ahora vamos a ir al cuarto de Sophie Esta es la cama de Sophie La he cambiado Aquí es un mueblecito de gatito Que tiene ahí su peluchito Y acá hay un peluchito de un gatito Acá hay tres almohadas Su cama Su muñeca favorita Y acá hay tres almohadas Esta es la cama de Bonnie Les necesito contar algo Porque Bonnie se me borró toca boca Lo volvió a bajar Y se me desapareció mi perrito Entonces hasta que lo encuentre Hasta que me salga de vuelta En regalos gratuitos Va a faltar un par de tiempo Así que bueno Vamos a hacer historia sin él Este es el baño Acá No, si está diferente Acá tengo este lavamanos Que es de la casa nueva Que salió perritos Ahí están los cepillos de dientes Los shampoos Ok, y este es el cuarto de David Acá está su closet Con sus juguetes Acá está su biberón Y su maleta Bueno, espero que les haya gustado el video Den like y suscríbanse Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!